Ecopetrol puso en marcha una campaña de perforación en el campo Bonanza localizado en el municipio de Renegro, en el departamento de Santander, a 86 kilómetros al noreste de Barranca Bermeja. La campaña, dice la compañía, comprende obras de perforación de 10 pozos en locaciones existentes y se utilizará la técnica convencional de perforación con la que se busca proteger las reservas actuales e incorporar nuevas. Como Ecopetrol, queremos informar que con el propósito de aumentar la producción de hidrocarburos e incorporar nuevas reservas para la compañía, iniciamos la campaña de perforación del campo Bonanza, ubicado en el municipio de Renegro, Santander. Se contempla la perforación de 10 pozos productores, de los cuales nos encontramos perforando hoy el pozo Bonanza 60. Con esto, esperamos aumentar la producción del campo y, consecuentemente, su factor de recobro. El proyecto tiene una inversión cercana a los 154 mil millones de pesos para la ejecución de obras como la construcción y adecuación de locaciones, adecuación de facilidades de superficie y la perforación y completamiento de 10 pozos. Dice la empresa que actualmente el campo se encuentra produciendo 1.285 barriles de petróleo por día. En la ejecución de estas actividades están involucradas cerca de 15 empresas contratistas, las cuales generarán oportunidades laborales para 130 trabajadores aproximadamente. Indudablemente, esto contribuirá a la reactivación económica de la región y traerá beneficios en materia de inversión social para el municipio de Renegro, como lo son el mantenimiento de vías y la adecuación de escuelas, entre otras. Así, contribuimos al bienestar de los colombianos y construimos un mejor futuro para todos. La ejecución de este proyecto, que contribuirá a la reactivación económica de la región en el Magdalena Medio, es con el propósito de incorporar nuevas reservas y aumentar su producción.